The Walking Dead, cómic número 179, el nuevo orden mundial, parte 5 de 6, review, análisis y opinión. Bueno gente, les voy a contar la historia de cómo fue que leí este cómic. Eran las 3 de la mañana, no estaba haciendo absolutamente nada, y recordé que era el primer miércoles del mes, y es por eso que me puse a buscar el cómic número 179 de The Walking Dead. Lo leí en inglés y la verdad no me gustó. Lo sentía muy lento, muy pesado, que no mostraba nada, y prácticamente lo desprecié, en serio, estaba a punto de no hacer esta review. Hasta que al día siguiente, en la tarde del mismo día del miércoles, decido volver a leer este cómic, y me pareció mucho mejor de lo que era. Les puede gustar este volumen del nuevo orden mundial, puede no gustarles, pero lo cierto es que está estableciendo las cosas para lo que será próximamente el desarrollo de esta historia. En el número 179, lo especial que pasa es que están estableciendo, más específicamente, los conflictos, que luego darán a cabo conflictos más grandes, entre las comunidades de Alexandria, Hilltop, el Reino, el Santoro y todos ellos, con el Commonwealth. Lo veremos más adelante en este video, pero ya les digo, si piensan que este cómic es malo, denle una segunda oportunidad. Volvan a leerlo, y dense cuenta en los detalles de cómo Kerman está manejando la historia, para lo que probablemente venga después. Y bueno, continuamos con la trama de Sebastián siendo un niño mimado, y hasta llega a golpear a Mercer, de verdad. Ya quiero que ese personaje muera, lo digo en cada cómic, pero quiero que muera y de la forma más cruda y violenta posible que sufra. Viendo estos paneles, es normal que Mercer esté molesto con la gente que está al poder. Un joven estúpido que solamente está ahí por la familia que tiene, te abofetea en la cara y no haces nada. Tú podrías levantarlo y lanzarlo contra el suelo, y matarlo si es que se te entre en gana. El mundo sería un lugar mucho mejor sin esta persona. Pero no puedes hacerlo, ¿por qué? Porque resulta que su madre es la líder, la presidenta, y es por eso que tiene una protección divina que lo hace inmune a cualquier tipo de daño. Normal que Mercer esté molesto. Cosas como estas, tonterías como estas, son las que generan una revolución en sociedades. Si quieren vayan a preguntarle a María Antonieta y Luis XVI para que vean lo bonito que fue. Sarcasmo, claramente. Luego de eso tenemos la revelación de cómo es que el Commonwealth está organizado. Según dicen aquí, parece que la profesión que tenías antes del apocalipsis es la que ejerces ahora mismo. Por ejemplo, si eras un carpintero, ahora lo eres. Si eras abogado, ahora también lo eres. Si eres músico, ahora también lo eres. Está directamente relacionado con lo que hacías antes y tú paga el dinero que gana, pues de alguna manera. También depende de qué tan bueno era tu trabajo en el pasado. Aparentemente está la clase alta, lo dividen así, y parece que la gente del Commonwealth está contenta con eso. Donde se encuentran los líderes y la gente importante de este grupo, como Lance, Pamela Milton, su hijo y todos ellos. Y luego está la clase baja, que son el grueso de la población, quienes hacen diferentes tipos de tareas y ganan su dinero como en una sociedad normal, como estamos ahora. La gente de la clase baja puede llegar a ir subiendo poco a poco en la sociedad, pero para eso tendrían que dar unos exámenes y estudiar mucho. A ver, voy a poner un poco de mis ideas políticas en esto, y la verdad no me parece que esté del todo bien. Uno de los grandes fallos que tiene esto es justamente el caso anterior, que el hijo de Pamela Milton no es nada, no tiene profesión, es simplemente un estudiante. Y tiene todos los privilegios del mundo, puede golpear a la gente que se le dé la gana. Claramente eso es un gran error en el sistema que debería ser corregido. Y sí, es verdad que en la actualidad pasa, hay casos parecidos donde una persona que es hijo de alguien millonario puede hacer lo que se le dé la gana. Pero vamos, después que la civilización colapsó, creo que reconstruirla debería de hacerse bajo el enfoque de crear una civilización mejor de la que era antes y no una exactamente igual con los mismos problemas. Al menos es la forma en la que yo lo veo. Por lo general, el tema de las clases altas, clases bajas, es algo que está en la sociedad. Vamos a ser sinceros, aparece, es así, hay gente que claramente es la clase alta y los demás somos la clase baja. No nos llaman así porque sería muy conflictivo y hasta despectivo en cierto punto. Y eso haría que la gente de la clase baja esté inconforme con la clase alta. Por decirlo de alguna manera, para nosotros todos somos iguales, pero la gente de la clase alta son más iguales. Hay que ser sinceros, ante la ley todos somos importantes, igual de importantes. Pero al fin y al cabo, a la hora de la hora, la jerarquía, las barras que puedes tener, la familia, siempre es algo importante. Y eso es lo que genera que puedas tener un trabajo muy bueno, aunque haya gente que esté más capacitada que tú, solamente porque tú tienes los contactos. Desgraciadamente pasa en la sociedad actual. Una cosa curiosa con esto es también el tema de los ascensos. Tú puedes ir aparentemente subiendo en la cantidad de dinero que ganas y para eso tienes que dar exámenes. Y otra vez voy a compararlo con la sociedad actual. En teoría tú puedes tener una empresa, tener muchísimo dinero, salir adelante, ser exitoso y llegar a ser de la clase alta. Sí, podrías. Pero claramente no es fácil. La gente de la clase alta, por decirlo de alguna manera, ya está arriba, está consolidada. Es difícil que salgan de ahí. Pero en cambio a las personas de estratos sociales más bajos, se les es mucho más difícil subir por faltas de oportunidades o por falta de educación. Y de nuevo, esto es muy parecido con el tema de las leyes. Entonces, en teoría hay una meritocracia, en teoría te ganas lo que deberías ganarte por tu esfuerzo y por lo que sabes. Pero al fin y al cabo, si conoces gente, si tu familia es parte de lo que quieres llegar, si eres parte de la clase alta de nacimiento, va a ser mucho más fácil para ti. Y esto me deja pensando, ¿qué tan meritocrático es el Commonwealth? ¿De verdad una persona que es la parte más baja de la ciudad, por ejemplo, un carpintero, un obrero, puede llegar a ser el presidente del lugar? No creo que Pamela Milton permita eso, la verdad. No creo que ella piense de esa manera. Me parece hasta totalitario esta forma de poder porque no hay ni elecciones. Simplemente Pamela era antes una política. Lo que se deja al lector de ella era que antes era política y es por eso que ahora es la líder de este grupo. Y cuando absolutamente todo el poder está en una sola persona, en este caso la líder del Commonwealth, es muy probable que al final sea una dictadura, una tiranía. Y yo creo que es lo que está pasando aquí. Es parecido a la sociedad actual a la que vivimos ahora, pero peor. Porque al menos ahora mismo tenemos partidos políticos, puedes elegir a tus representantes. En teoría hay cierto nivel de elegir. Pero bueno, al menos hay voces disidentes. En cambio, en la comunidad no creo que haya diferentes partidos políticos o diferentes opciones fuera de Pamela Milton. Así que en parte entiendo que lo que dice Magna está bien porque es una locura que haya ese nivel de tiranía. Pero bueno, si la gente del Commonwealth es feliz y vive una buena vida, yo creo que vale la pena la verdad. Aunque luego se hagan injusticias con el tema de Sebastián. Luego de eso se puede ver un poco más de la comunidad. Se explican diferentes cosas, entre ellas cómo es que la princesa pudo luchar contra cinco miembros de la guardia esta que tiene el Commonwealth y ganarles a todos ellos. Dicen que la gente que está afuera son los más experimentados y los guardias adentro son menos que eso, son como decir los nuevos. Ok, eso lo explica, está bien, de acuerdo, entendido. Se puede ver cómo están constantemente construyendo casas para nuevas personas y un partido de, esto es, fútbol americano me parece, sí, fútbol americano o rugby, no sé la verdad qué será. Bueno, un deporte de Estados Unidos, fin. Y finalmente comienza a planearse el viaje de regreso a Alexandria, pero Michonne decide que no va a ir. Me parece que esto se veía venir porque al fin y al cabo Michonne se ha reencontrado con su hija. Es normal que se quede en el Commonwealth por un tiempo o que se quede y vive ahí si quiere. Y además de eso le entrega su espada a Eugene. Esto es cosa seria, yo creo que Michonne se va a quedar a vivir aquí. En realidad esto es un simbolismo a que Michonne no tiene que luchar nunca más y es una cosa que vimos antes en la serie y en el cómic también. Más específicamente me parece que fue cuando llegó Alexandria que colgó su espada porque pensaba que nunca más volvería a pelear. Y luego de eso comenzó un way out, el problema con Pete y Rick y todo esto, así que retomó la espada y la vuelve a usar. Pero claro, ahora regresamos a ver como es que Michonne le entrega la espada a Eugene en un gesto de que ahora mismo no quiere volver a ese modo de matar zombies que estaba antes. Y luego de esto se van un montón de gente del Commonwealth, guardias y los que llegaron de Alexandria, pero se van a caballo. Yo pensaba que se iban a ir en helicóptero, no. Imagínense lo épico que hubiera sido, van a un campo y hay un helicóptero enorme con capacidad para 20 personas y se los llevan a Alexandria. Bueno, en fin, sería demasiado épico para algo como esto. Podemos ver como Pamela durante todo el viaje va en un lugar completamente privilegiado, ella sola. Básicamente tiene un cuarto andante movido por caballo. Incluso cuando duerme preparan una tienda especial para ella. Es increíble, en serio. The Walking Dead hasta ahora no se han acostumbrado a que el grupo sobrevive juntos. Cada vez que encuentran algo, ya sea una lata de atún por ejemplo, se la reparten para que todos puedan comer. Pero en este caso no pasa así, no me puedo imaginar a Rick haciendo algo parecido. Si ese personaje tuviera que hacer un viaje tan largo como este, yo creo que estaría arriba de un caballo guiando a la gente y no en su tienda especial para ser protegido. Como que te deja pensando en los privilegios que llega a tener ella por ser la líder de este grupo. Y para terminar, luego de varios días o semanas tal vez de viaje, llegan a Alexandria. Y Pamela hace un comentario despectivo. Dice a Wadashitko, bueno no sé cómo se pronuncia esto, no sé cómo se traduce. Es algo parecido como que mierda, que basurero, algo así. Es como decir que Alexandria, que es Alexandria, un lugar pequeñito donde viven 500 personas. Es como una madriguera de ratas. Son gente que no me importa para nada. Mi commonwealth, mi comunidad, tiene 50.000 habitantes, yo vivo en mi tienda especial y la gente trabaja para mí. Alexandria, Rick, no son nadie. Yo he visto más de 600, bueno en fin. Básicamente es lo que nos quiere mostrar este diálogo. Yo creo que esto es bastante revelador. Al menos Pamela tuvo que haber hablado con Michonne sobre Alexandria, cómo se ve, cuánta gente tiene, cosas por el estilo. Y hasta antes de este cómic se veía amable como una persona que quería ser que el resto de comunidades iban en paz. Y que de repente te diga que Alexandria es una mierda. Es bastante hipócrita de su parte y deja en claro esa parte más oscura de ese personaje. Quizás puede que no sea necesario Mercer después de todo para ponerle conflicto a esta historia. Puede ser que Pamela sea la villana. Tendría sentido que desprece a las demás comunidades y las tenga trabajando para el commonwealth. Y que si no trabajan con ellas sean considerados bandidos y los maten. Tendría sentido ahora que lo pienso, eh. Según como dice Stephanie hay diferentes ubicaciones además del commonwealth. Y hasta ahora no hemos llegado a ver cómo es la vida en esos lugares. Puede ser que el lugar central, la capital donde está el gobierno, sea muy privilegiado y la gente esté feliz. Pero quizás los lugares con menos población sean saqueados y que las riquezas de ese lugar se distribuye equitativamente entre la población que tiene. Tendría sentido, la verdad. Sería un gran conflicto para esta parte de la historia. Y ahora sí, para terminar con el último panel. Está Eugene yendo a Alexandria adelantándose al resto de la caravana para avisarle a Rick que no tenga miedo. Sí, y ahí termina el cómic. Bueno, ¿qué puedo decir? Me ha gustado mucho este número. Como les digo, puede ser que no sea el más impactante, nadie muere aquí. De hecho no hay ningún zombie ahora que lo pienso, lo cual es raro, no hay ningún zombie en ese número. The Walking Dead sin zombies, bravo, bravo. Pero bueno, lo importante de esto es que nos muestra la parte más oscura de Pamela. Lo que podría ser un conflicto en el futuro. Más razones por las cuales Mercer quiere quitar ese grupo del mando y cosas por el estilo. El próximo cómic va a ser de Rick, el policía, hablando con Pamela, la líder, la política del mundo antiguo. Va a estar muy genial, ya quiero ver las cosas privadas que hablan porque claramente Pamela le ocultó cosas a Michonne. Porque es abogada y no es la líder del grupo. Va a estar muy interesante ver las revelaciones que le haga Rick. Así que nada gente, espero que les haya gustado este video. Si es así, por favor, me dejad un me gusta. Ya saben que eso me ayudaría muchísimo. Pueden comentarme su opinión sobre este número. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les entretuvo? ¿Creen que fue una porquería? ¿Les encantó como a mí? Déjenme los comentarios. Un saludo para Leonardo Andrade, Conrado Yepes, Enrique Mendoza y Bruno García. Como siempre les sigo, no olviden suscribirse al canal para ver más videos de The Walking Dead Español. Aquí Chico Black y que tengan un buen día. Bye. 3 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 Gracias por ver el video.